Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco, en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, húngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Buen día para todos, sean bienvenidos al encuentro con el Señor de la Vida. Oraremos en esta Eucaristía en acción de gracias a Jesús, a María de la familia Valencia Restrepo. Es una acción de gracias de esta familia, por los bienes seguramente y las dadivas recibidas. Y damos también por nuestras intenciones personales. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la Alegría y de la Paz esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. No hay alegría muchachos si el pecado toma delantera en nuestro corazón. La alegría se espanta si le dejamos tomar al pecado la iniciativa en nuestra propia vida. Y lo dejamos anidar en lo profundo de nuestro ser. Que conozcamos que somos pecadores y humildemente supliquemos a Dios su perdón. Señor, dé misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor poderoso tenga misericordia. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor Dios nuestro, que dotaste de virtudes apostólicas a tu presbítero San Vicente de Paúl para que entregara su vida al servicio de los pobres y a la formación del clero. Concedenos, te rogamos, que impulsados por su mismo Espíritu, amemos cuanto Él amó y practiquemos sus enseñanzas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Job Job abrió la boca y maldijo su día diciendo Muera el día en que nací, la noche que dijo Se ha concebido un varón, porque al salir del viento no morí, o perecí al salir de las entrañas Porque me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz, lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos O como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz Allí acaba el tumulto de los malvados, allí reposan los que están rendidos Porque dio luz a un desgraciado y vida al que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega Y escarba buscándola, más que un tesoro, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura Al hombre que no encuentra camino, porque Dios le cerró la salida Palabra de Dios Llegue Señor hasta ti mis súplicas Llegue Señor hasta ti mis súplicas Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia Llegue hasta ti mis súplicas, inclina tu oído a mi clamor Llegue hasta ti mis súplicas Porque mi alma está colmada de dichas y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido Llegue hasta mí mis súplicas Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardan memoria, porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo Tu cólera pasa sobre mí, me echas encima todas tus olas Llegue hasta mí mis súplicas Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se usará Por añadidura Aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo, No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Pone la Iglesia para nosotros hoy como referente un modelo digno de imitar, un modelo de vida cristiana. Todas las agrupaciones que aún perviven, que tienen sus raíces y su origen en sus principios, los de la fundación de la obra de San Vicente Paul, no recuerdan del compromiso grande que tuvo desde el comienzo este santo con aquellos menos favorecidos, con los excluidos o los olvidados. Decidió vivir la caridad con entrañas de misericordia. Y es lo que nos recuerdan los distintos grupos en tantas parroquias que conservan este mismo espíritu y al mismo tiempo el nombre de su fundador. Ver a San Vicente de Paul decidido a vivir la caridad nos permite entender que hay una afinidad muy grande con el texto de la palabra proclamado hoy. Recuerdan que el Evangelio que acabé de proclamar inicia diciendo que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jerusalén representaba el lugar de la entrega y del sacrificio, de la donación plena y perfecta según el deseo del Padre. Lo que esa frase nos está queriendo decir es muy hondo, muy profundo, muchachos. Jesús ha decidido entregarse. Jesús ha decidido vencer los egoísmos dando lo mejor de Él. Nos recuerda aquellos rasgos de virtud del santo que mencionamos hoy. pensando en aquellos que nos necesitan. Ir a Jerusalén era considerar la entrega definitiva de su vida. Y miren el contraste. Jesús queriendo ir a entregar la vida y dos de sus discípulos por una actitud de intolerancia queriendo sembrar agresión y violencia. en Santiago y en Juan en los hijos de Cebedeo se ven reflejadas muchas conductas nuestras de poco tolerancia, de impaciencia, de incapacidad de entendimiento del otro. Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego sobre ellos? Ahí está pintado de algún modo el espíritu paisa así como emprendedor, a veces agresivo y violento. Y lo estamos viendo por los jóvenes los muchachos de estos últimos tiempos, de las últimas décadas que ante una mirada se enojan ante una palabra fuerte amenazan lo vivimos en un tiempo más determinante en aquella época dura y difícil en que él reinaba con más visibilidad del narcotráfico y eran días reinantes del extinto Pablo Escobar. Yo que vivía en un barrio popular puedo decir con propiedad de ello. Estos jóvenes que andaban en esas motos aceleradas no podían ser mirados por nadie y si alguien los miraba o si alguien insinuaba algo ya estaban desafiando y muchos perdieron la vida por situaciones de esa índole. Aquí no hay nada distinto A Jesús parece ser que no lo quieren ver en este lugar en Samaria Ustedes saben de la disputa que hay entre en esa época entre samaritanos y judíos Él pretende llegar a Samaria de paso para Jerusalén y parece que la actitud no es muy acogedora y cuál es la actitud de este par de discípulos también reprochable y tendríamos que pensar si en muchas de las ocasiones nuestro proceder lejos de ser cristiano se parece más bien a la conducta de Santiago y de Juan que saltamos airosos que somos primarios para responder a una expresión de incómodo que otro nos dirija Jesús hablando de entrega Jesús mostrando el camino del sacrificio y la donación generosa y este par de muchachos llenos de soberbia, de orgullo y de altivez ¿Quieres que mandemos caer fuego sobre ellos? El Evangelio no lo recuerda en su final No sabéis de qué espíritu sois Evidente, salta a la vista el enojo, la rabia, el incómodo en el corazón de estos muchachos Es ciertamente un espíritu belicoso ¿Ustedes recuerdan el apodo que tenían a Santiago y a Juan o no? ¿Si recuerda como le decían a ellos? Hagan memoria en otro Evangelio Los hijos del trueno imagínense con ese apodo ¿Cómo serían? De pacíficos de serenos de tranquilos de armoniosos les pudieron haber dicho perfectamente cervecita A Santiago y a Juan les pudieron haber dicho cervecita Se subían fácilmente Se incomodaban y se enojaban por cualquier bobada Cualquier parecido con la realidad nuestra Pura coincidencia Nos dicen esto nos enojamos Nos dicen aquello nos enojamos Nos miran de esta forma y saltamos de rabia Muy parecidos a algunos de nosotros A Santiago y a Juan Careciendo de mucha tolerancia y de un espíritu pacificador Yo les quiero dejar esta inquietud muchachos Hoy esta palabra nos exhorta Jesús Jesús habla de la entrega Jesús habla de la donación y estos perdiendo el tiempo en disputas tontas La famosa polarización en la que tienen al país por el famoso plebiscito Que pa allá que pa acá que pa allá que pa acá No que pa acá que pa allá Pídale al espíritu que les dé luz para que decidan lo que haga bien a este país sin tener que entrar en contiendas opuestas y sin tener que mirar al otro que opina diferente a mí de una manera descarnada y agresiva como lo hacían Santiago y Juan Que el Señor nos ilumine Que su espíritu nos dé la sabiduría necesaria para apostarle a un país que tiene que mirar en una misma dirección no en dos direcciones diferentes que esa dirección la enmarque el Evangelio y la palabra que sea la dirección de la entrega del desgaste de la donación generosa por los demás especialmente por los más necesitados Aunque en esta vida no tengo riquezas sé que allá en la gloria tengo una mansión con el alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol así por el mundo yo voy caminando mi bendito Cristo de penas rodeado y de tentación pero a mi lado viene caminando mi bendito Cristo que es mi protector más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol oren hermanos para que este el sacrificio nuestro en esta mañana sea del agrado de Dios Padre Todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que a San Vicente de Paul le concediste la gracia de imitar en su vida cuanto celebró en estos divinos misterios concédenos por la eficacia de este sacrificio que con él lleguemos a ser ofrenda agradable para ti que tarea muchachos ser ofrenda agradable para Dios por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios eterno y poderoso en Cristo Señor nuestro porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la memoria de San Vicente de Paul que la fortaleces la instruyes y la proteges por eso con los ángeles y arcángeles nosotros hoy alegres proclamamos Santo, 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 santo dicen los querubines Santo, santo, santo es nuestro rey ya ve Santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es que lo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán no, no 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 pasarán no, no, no 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 pasarán Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifique estos dones con la fuerza de tu espíritu de modo que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo tu hijo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo bendijo lo partió se los dio diciendo tomad comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración aquí está Jesús el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan y el cáliz y te damos gracias te pedimos que el espíritu nos congregue a quienes participamos del banquete acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo Ricardo con los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda aquellos hermanos que duermen con esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten compasión de nosotros y así con María la Virgen Madre San José los apóstoles San Vicente de Paul Santa Rita de Casia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo honor y gloria por los siglos de los siglos con sentimientos de fidelidad digamos juntos las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de todo pecado protegidos de toda distracción mientras esperamos venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles paz os dejo paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados si nuestra fe y conforme a tu palabra regálanos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes fraternalmente démonos saludos de paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad ten piedad que quitas el pecado ten piedad Señor cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado dándonos la paz aquí entre nosotros Jesús nuestro cordero el que puede quitar los pecados del mundo dichosos los invitados a este banquete Señor pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice domen y coman esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía 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 milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor está concluyendo nuestra Eucaristía toda ella una ocasión para dar gracias al Señor digámosle que nos sentimos honrados de haber sido invitados a este banquete y haber participado de estos misterios pidámosle igualmente entender el camino que Él nos está señalando va camino hacia Jerusalén camino hacia la entrega la donación el camino es la donación por el otro es el desgaste por el otro el camino no es el disgusto el malestar y la contienda no es camino de salvación el andar divididos enfrentados unos y otros como lo sugería Santiago y Juan el camino es entregarnos con amor y generosidad por los hermanos oremos tú que nos has alimentado con los sacramentos del cielo concédenos Señor que a ejemplo de San Vicente de Paul y ayudados por su protección imitemos a Jesucristo tu Hijo anunciando el Evangelio a los pobres por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende en cada uno y permanezca para siempre pueden ir en paz un día muy feliz para todos gracias Padre igualmente María María Mírame 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 Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María María Mírame 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 Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre Madre Consuélame De Mis penas Y es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos allá María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía María Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María Mírame Commons H Mírame 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 Mírame